...soy a la obesidad. Y entonces se nos ocurrieron dos genialidades. En principio las pirámides, las guías de alimentación, no sirvieron para nada. Hoy estamos con el plato, porque las pirámides confundieron. Y la otra genialidad fueron las dietas. Y entonces, claro, si tenemos obesos, cerrar la boca, sacar las proteínas, sacar los hidratos. Es decir, que embarcan al paciente en una alimentación absolutamente deficitaria. Y ni siquiera lo alertan de eso.